Esto es especializado en pantaloncillos. ¿Quién magre? Se lo entierra en el ojo. ¿Me entienden? Que si lo cogen más parqueado, se lo entierra en la nariz, en el oído. O sea, ya son cosas que ustedes pueden manejar. ¡Ay, ay, ay! Buenas, buenas. Mi nombre es Jocelyn Antierro Palacio. Soy un emprendedor graduado en la Universidad de la Calle. Hoy tengo una inquietud y tengo la forma de resolverla. Dado a todos los inconvenientes que existen actualmente con el medio ambiente, yo me he creado un experimento. Algo increíble, algo que nadie se ha imaginado que existe. Dado a que las secadoras, porque el experimento que yo tengo hoy en día para mostrarles, es un secador portátil que va a suplantar las secadoras. Porque entre otras cosas, las secadoras y las lavadoras encogen la ropa. Y este secador, con esto no pasa. Y por ser portátil, te lo pueden llevar donde ustedes quieran. Cosa que no pasa con las secadoras y con las lavadoras. ¿Verdad? Entonces yo quisiera mostrarles el producto. Adelante, adelante. Sí, por favor. Adelante, yo sé. La entierro, Palacio. Con ustedes, el secador portátil. Esto que ustedes están viendo aquí, son los lugares donde va la ropa. Esto que están viendo aquí es la forma para poderlo guindar o amarrar a estos lugares donde este artículo puede estar. Esto es especializado en pantaloncillos. Por ejemplo, yo traje los pantaloncillos aquí. Yo traje los pantaloncillos aquí para hacerle la demostración, porque las cosas son como son o dejan de ser. Pantaloncillos que están 100% limpios. Lo puede ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque hay personas que solo tienen un par de pantaloncillos, ¿verdad? Entonces de pronto no. Lo que llaman palomearnos, ¿verdad? Lo que llaman palomearnos, que lo hablaban en la noche y para ponerse en la mañana. Entonces usted se lleva, se lleva esto para el trabajo. Si de repente está con un compañero laboral con el que usted no se la lleva bien y necesita una división, al lado de su escritorio usted coloca la división y no hay nada. Ahora, ¿qué pasa con esto? Aromatiza. Aromatiza, porque los pantaloncillos les se han lavado. Esto huele rico, ¿verdad? Y esto el mercado lo necesita. El medio ambiente lo necesita. Una pregunta. ¿Y si el clavo se uncida, por ejemplo, y mancha la...? No, no, no. Eso no pasa. Primero que todo, porque hay una forma, hay una forma de hacerlo. Si hay un clavo que por X o Y motivo se llega a oxidar, usted le mete un salivazo. Entonces... Ra, 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 ra. Esteriliza. Esteriliza 100%. Sí, señor. Esto es un invento. Esto es algo que yo debería aprovecharlo en este momento. ¿Cuánto estás pidiendo por el negocio? Bueno, ahí está el detalle. Ahí está el detalle que no es un negocio barato. No es un negocio barato porque este es un negocio que ni los chinos se lo han inventado. ¿Y qué pasa? Que esto se puede replicar en el mundo. Sí, pero claro, y además que todo el mundo usa calzoncillos, es importante. Es importante eso. No, pero es que yo me imagino a la gente en la oficina poniendo eso en la mitad porque sabe que la gente es chismosa. Claro, y nunca falta el que siempre está viviendo al lado del computador. Baila y race, y además que es decorativo. Qué inteligente. Rúece un poco para acá, por favor. Cómo no. Y le voy a tirar otra. Este artículo es unisex. Ah, porque es para poder usar pantalones. Tanga y pantaloncillos. Wow, claro que sí. Wow, ese sí fue un poco caso. Bueno, y una pregunta, señor, yo sé. Te la entierro. Yo sé, ok. Si el calzoncillo o el pantaloncillo está, como llamamos coloquialmente, patinado. El patine. Lo que llaman el patine. Es fácil. Ahí estamos viendo que hay un interior, un pantaloncillo que no está patinado. Correcto. Me vuelve. Raca, 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 raca. Para que el patine no se le neje. Ah, para que quede por dentro el patín. Claro. Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Ahí la inteligencia. Esto es una manera. Ahora. Bueno, pero yo estoy bien. Eso se dobla después, más adelante se dobla. ¿A poder llevarse una mano? Por supuesto, por supuesto. Aquí hay una cosa, aquí hay una cosa bien importante. No hay que haber horizontal o vertical. Claro. Como les dije, estas cuerdas, con estas cuerdas usted lo puede acercar de aquí lugar. Por ejemplo, si usted está en la casa suya y usted tiene un patio de matarratón, un pato, un perdón, un palo de matarratón, en un patio. Está. Está por aquí. Y si está en la oficina, uno es un computador o otro es un computador. El si el rey de la base de la oficina lo puede acercar. Claro, bonito. Ahora, esto es muy, esto tiene... Si lo quieres llevar a la mano, alzalo un poco, alzalo un poco, por favor. Es que yo, aquí yo le puedo hacer... Tiene forma de gancho. No solamente de eso. No solamente de eso. Usted va caminando. Usted se lo pone aquí. Usted camina. Y ahora, con la inseguridad que está... Eso iba a decir yo. Con la inseguridad que está, usted va caminando normal y cualquier madre se lo entierra en el ojo. ¿Me entienden? Que si lo cogen más parqueado, se lo entierra en la nariz, en el oído. O sea, ya son cosas que ustedes pueden manejar. Es multiuso. Es multiuso. Es multiuso. Es multiuso. Ahora, si usted tiene aberraciones sexuales... ¿Usted? ¿Aberraciones? ¿Cómo hace con las aberraciones? Más de uno tiene un sobrino... Perdón. ¿Cómo se suda? Lo de la comunidad... ¿Me entienden? Y de repente el man quiera o ella quiera me danse con el clavo... ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! ¿Qué es eso, hijo? ¡Cucho! Por eso es que le dije que era costoso. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Por qué porcentaje está usted? 100%. ¿Cómo? Yo voy al 100%. Yo necesito mi dinero. No, no, por eso. ¿Por qué porcentaje iría tú en el negocio en caso de que decidiéramos... ¿Cuánto entregaría usted de porcentaje por la inversión? O sea, ¿usted quiere 10% o va a entregar el... Ok, ok. No, no. Yo quiero seguir... Yo quiero seguir estando en el negocio. Correcto, sí. 70% con una módica suma de 1.900 millones de pesos. 1.900 millones de pesos. Por eso esto es una ganga. ¿Y cuántos palos de eso hay que hacer? Ahí con esos 1.900 millones de pesos yo le puedo entregar entre 10 y una docena. ¿Y en clavos cuánto más no te gastas ahí? Yo me estoy gastando... No, pero esos son números internos. Pero espérate y le tiramos... Por ejemplo, el ahorro de energía, ¿de cuánto puede ser? No sé, porque ahí se ve total. Necesita más mano de obra para poder clavar los clavos en la vaina. Se ve total. Oh, es que... Bueno, ¿y cuáles son los costos de ustedes más o menos? ¿Está costando el tubo ese o el palo ese en cuanto? Individual. Si estás costando, si estás costando... Porque yo con 1.900 millones de pesos yo le puedo estar entregando 12. Una docena. O sea que está saliendo cada tubito o cada palo está saliendo económico. No, pero esa inversión me parece que está alta. Sí, está alta. Yo no voy. Está alta, vale. No, yo no. ¿Qué alta? Ven acá, pero ¿cómo es que alta? Si... Si... Yo... Eso que lo mejore. No, y a mí... Es que vienen a este programa creyendo que uno... Sí, que uno es Papá Noel y que entonces va a sacar billetas. Es que tú tienes la barba blanca, entonces ellos dicen Papá Noel... Sí, no. ¿Cuánto tienes para ponernos? No, no, señores, el programa no es así. ¿Cuánto tienes para ponernos? ¿Qué? ¿Qué? Pero... Es que la vaina... Ah, pues. No, 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 se la pierre en el ojo, yo me voy solo, yo me voy solo, bueno, vayan y cómase sus tres, vayan y cómase sus tres, partida de...